Me di cuenta de mi afecto, lo acepto Nada evita que en mí soltas tu efecto y por eso Siento que estás aquí para quedarte así Y al final no lo soporto Siempre me quedo corto Al intentar describir Mi lengua se adelanta a escribir Y aunque parece innecesario Que te lo diga tanto Pero no aguanto y te canto Lo que me deleita de ti No necesito poseerte Ser tu dueño y mucho menos creerme Que entenderás tan fácilmente Lo que ni yo mismo entiendo Pero sin rodeos te digo en mi tomo Que no sé cómo vayas a comprender Imaginarte me lleva a volar a otro lugar No quiero despertar No quiero despertar De mi manera te lo explico todo Quizás muy pronto Para decirte Que cuando estamos solos Miro a tus ojos Y no puedo escapar Y no puedo escapar Soy esclavo de tu aspecto perfecto Y aunque parezca superficial Y aunque parezca superficial Compones el paisaje Tú mi monumento natural Se nota te gusta este juego Pero incapaz de contestar Callas y cortas mi vuelo Sin despegar Sin despegar Y parece innecesario Que te lo diga tanto Pero no aguanto y te canto Lo que me deleita de ti No necesito poseerte Ser tu dueño y mucho menos creerme Que entenderás tan fácilmente Lo que ni yo mismo entiendo Pero sin rodeos te digo en mi tono Que no sé cómo vayas a comprender Que imaginarte me lleva a volar A otro lugar No quiero despertar A mi manera te lo explico todo Quizás muy pronto Para decirte Que cuando estamos solos Miro a tus ojos Y no puedo escapar Sin rodeos te digo en mi tono Que no sé cómo vayas a comprender Que no sé cómo vayas a comprender Que imaginarte me lleva a volar A otro lugar No quiero despertar A mi manera te lo explico todo Quizás muy pronto Para decirte Que cuando estamos solos Miro a tus ojos Y no puedo escapar Que no sé cómo vayas a comprender Que no sé cómo vayas a comprender Que no sé cómo vayas a comprender